Yo, te sobra una moneda Quiero estar la vida entera Escuchando lo que yo Blanco, quiero caigo Y me caigo Esta noche, oh, me apago No me lo puedo perder Hey, yo, te doy, te doy Y tú me pones En el barco, en el barco En el barco, en el barco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!